Por allá está la pelle, rollo. ¿Vale? 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 ¿La verdad sí? ¿Está bueno? ¿Ah, sí? Está bueno. ¿Tome usted? ¿Pruében ahí? ¿Vale? ¿Vale? ¿No? Si está bueno. ¿Vale? ¿Pasa cuando pase la piscera allí y diga tanto de puntares allí? ¿Vale? Bueno, está muy, 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 muy sabroso. Esto está muy compartido. Necesito compartir con cada uno de ellos. ¿Vale? ¿Vale? Ven, Xiomara. Ven, Xiomara. Ven, Xiomara. Ven, Xiomara. ¿Vale? Para mí es un gusto que todos lo prueben. ¿Esto sí es arroz? ¿Vale, Xiomara? Pues es que el hambre que anda me lo siento. ¿Vale? Ahora... Digan con lo mismo. Pero mira a ver. ¿Pero se puede... ¿Se puede ganar la mano del árbol? ¿Qué falta de probarlo? ¿Por la Jenny? ¿Toma ya lo probaste? ¡Ven a probarlo! ¿Quién ya probó el arroz de Jennifer? ¿Quién ya probó el arroz de Jennifer? ¿Quién ya probó el arroz de Jennifer?